Vale, quiero ver este, dice de Selena Molina, dice Son mi cuñada, me dijo Mi hermano dice que le gustaste a Alfredo No es como fue que me dijiste No le mandé a decir el poema Con Artilio Eh gente, miren, este es el álbum Miren que hermoso está Ya les mostramos el álbum, así que ahorita les vamos a mostrar el último regalo El último regalo Disculpen por el gran beso que tenemos Pero miren este enorme regalote Y fue nada más, nada menos que Hola, 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 hola Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Yo soy Alfredo Larín Y aquí por aquí, hombre, todo Ah, es que le salió bellísimo Miren de que No habíamos iniciado el video y la chucha nos puso Aquí un regalo Esta es la segunda parte de abriendo nuestros Regalos de nuestra moda Aquí miren, ya tenemos unos abiertos Por allá tenemos las cositas que nos han regalado Si ustedes quieren ver como esta parte Está en el canal de Alfredo la primer parte Y esta es la segunda parte abriendo los regalos Entonces vamos a iniciar abriendo los regalos Que las personas nos han regalado Vaya, la Chol, rápido, solo Estabamos enciendo el video y de la nada nos puso regalos Sí, aquí lo voy a la cámara Así que vamos a ver este, ¿de quién será? ¿De quién será? Vamos a quitar la chonguita porque queremos irla guardando Y los papelitos donde nos dicen cosas bonitas Lo despelucamos Este no tenía de quién va No dice de quién será Ayúdenos, Chol, ayúdenos, ayúdenos Ay, miren estos son, quiero ver Son unas tacitas con sus paellitas Miren, para tomar café Muchas gracias de verdad Por las tacitas, con las paellitas Porque le vamos a dar un excelente Sí, tomar cafecito Yo soy cafetero, gente Así que muchas gracias Ajá, muchas gracias a esta personita Está muy bonito de verdad Muchas gracias por tomarse las intenciones De traernos algo a nuestra moda Como le volvemos a repetir Y sé que ya aburrimos Nosotros les dijimos de que no había necesidad de regalo Lo único que nos importaba era su presencia Se lo vuelvo a decir en el video de la Judy Así que, gente Muchas gracias Gracias por estas cositas Recuerden que no los sacamos de aquí Porque los estamos cuidando para llevarlo Ajá, para Marsella Para nuestra casa en Marsella Entonces, por eso los estamos aquí Para que no se vayan a joder O cosas así Así que los vamos a poner por acá Vaya, Chol Denos el siguiente La Chol nos está ayudando a alcanzar los regalitos Vamos, Chol Pero primero piensa como quien dice De nariz ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿No pesa? No ¿Qué es esto, Chol? ¿Qué crees que es? Un poquito Dos pesos Oye, la Chol es como una divina La sabia ¿Qué crees que es esto? ¿Qué crees que es? Camisa, dice Camisa, dice ¿Qué? ¿Eso no quiere nombre? Queremos que te mande las chonguitas Porque queremos conservar las chonguitas Y las bolsitas las estamos doblando Porque las queremos aguardar No vayan a pensar que vamos a darle las bolsas de regalos No es como tener una fiesta que nos inviten Yo tengo un pijo bolsas ahí de cuando me han dado regalos De mi cumpleaños Y tengo la de varios cumpleaños Entonces nosotros guardamos las bolsitas como para que el recuerdo Y que el sentimiento es como Oye, qué chivo, qué gracia O cositas así Black and Decker Esa cosita Yo la he visto en algún lugar Me trae una nota Me gusta cuando lo ponen papelito Porque lo hacen bien emotivo Miren, miren Se lo puedo mostrar No lo he leído Pero miren, va ¿Qué onda? Soy Aleko Aleko Este es lo que sí me cae bien Me da ganas de joder con él Pero lastimosamente no podíamos jugar mucho en la boda Porque yo estaba para allá, para acá, para allá Llamada, otra llamada Dice ¿Qué onda? Soy Aleko Y este es mi regalo Es que me lo imaginan a vos que lo dice loco Sé que no es el más vistoso ni caro Pero estoy totalmente seguro de una cosa Este regalo les va a recordar siempre que le deben sacar el jugo a la vida Y que es un saca jugo Sí, un saca jugo es verdad Gracias Aleko Muchas gracias y cabales de mi móvil Ey Aleko Yo sé que me regalaron el... Viste el otro video, verdad? Creo que no lo viste Pero me regalaron un set de cama del salto de tigre Y vos me dijiste que no haga el salto del tigre Disculpame, pero me andas buscando el salto del tigre Así que si en algún dado momento te llego a llamar y te digo que lo hice No te vayas a enojar, no te vayas a enojar Vaya gente, miren, este es el saca jugo No, de verdad, gracias, gracias Esto lo sirvió para las recetillas que se las ayude y de bubí Pero que si estás así Bubíos naturales Gracias, gracias Aleko Gracias mucho Gracias por tomarte de tu tiempo y llegarte, verdad? Es Aleko, meko Ajá, porque también... No sé, a veces me da lastimo cuando lo veo así con la muleta Pero miren que gracias a Dios serían agudos, no andaban en letra Andaba bien en la... Ya se sentía mejor Se sentía mejor porque en la vez anterior que lo había visto yo andaba con letra Muchas gracias Aleko Vamos con el siguiente La chula es como el pul... Aquí el mundial donde veían quién ganaba Este es del editor de Brian Editor para los pingüinos Es que miraste la chondita que bonita está No, 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 porque este aquí es con bolsa, ahí solo se guarda así Con cuidado Y la bolsa es súper chula, miren, ve ¡Qué bonita! ¡Otro set de cama! Gracias Brian Para que lo diga mojando Gracias Brian Se moja aquel hasta el otro, se moja el otro hasta el otro Pero cuéntame la anécdota, ¿cómo te lo dio? Ah, no, no, no Ah, sí No, me lo dio Siva, eh Toma, va Porque después no me va a quedar tiempo No, miren No, gracias, gracias Brian Gracias Brian Gracias, gracias Bueno, vos vas a editar esto Brian Así que muchas gracias Brian Gracias, de verdad Te queremos mucho Brian Estoy de novio Ah, me da risa que nosotros compañeras nos tomamos fotos cuando salimos para estar pensando en lo que estamos haciendo Y ese día la boda me dice ¡Maja, yo me tomo una foto! ¿Por qué nunca nos tomamos fotos? Nuestra segunda foto juntos Porque no tengo fotos, compran solo una y la de la boda es la segunda Como que siempre que salimos no queda tiempo No distraemos Creo que yo creo que lo manda lo que es suegra de Jacqueline No, la mamá de Jacqueline O la mamá de Jacqueline, ¿verdad? O sea... Creo que es la mamá de Jacqueline, no sé, no estamos seguros de ella Pero sí, ella lo envía Sí, me sentía un poquito Pero es que cuando yo me bajé A mí me dio un sentimiento que yo me sentí feliz De ver el montón de personas así viéndome O sea, sentí como el gran apoyo Estaban esperando Algunas personas sí no estuvieron Pero por problemas, o porque vivían lejos Así como Don Gerber Él fue el que nos dio las tarjetitas y no pudo asistir Pero le agradecemos mucho Y sentimos que no pudieron estar Pero nos sentimos muy felices Gracias Vaya, Chola Denos el último regalo Y sin querer queriendo Me dijo que el regalo que dio la mamá de la Judy O sea, mi suegra Es el último regalo Vaya, Chola Mi mamá verdadera, ¿no? Es decir, Judy, pues tenías otra mamá No, la Jenny que le hicimos suegra vergonas El primer Alfredo Entonces nosotros Y el personaje es suegra vergonas Porque hacemos como Obviamente uno respeta a la suegra Y la suegra tal vez lo está uno, ¿verdad? Obviamente Pero en mis videos trato de hacer Hice el personaje suegra vergonas Que es mi prima, mi prima mayor Entonces yo hice el personaje Para demostrarles como el otro lado de la moneda En el cual uno puede ser vergon con la suegra Y la suegra puede ser vergon con el hijo No con el hermano Y la prima cachimbona Pibona y donuda Sí Porque vieran que es una buena persona La Jenny es aquella persona La Jenny, la Sonia Todas ellas Todas ellas son aquel tipo de personas En el cual querés hacer algo Querés iniciar algo Un proyecto o algo así Te apoyan No piensan ni una, ni dos, ni tres Ni mucho menos Nada, o sea De un solo día en sí Y nos quieren como que también fuéramos como sus hijos Porque vieran que nosotros llegamos Vaya viejo, coma esto, viejo esto, otro Y Alfredo No, gracias ahí un saludo a la Sonia Y a la Jenny Y a todas A la Eileen A la Gabi Para todos los de la casa De verdad Nos queremos mucho a todos Desde el más chiquito Hasta el más grande Muchas gracias ahí Y un saludo al primo Freddy Que lastimosamente me dijo Que no pudo asistir a la boda Pero nos dio todas las bendiciones Las felicitaciones Un día antes Gracias Y miren, les quiero contar Sobre este regalito Yo estaba ahí donde mi mami iba Y mi hermanito de tres años Mateo Empezaron a hablar como Ya se va a casar la Y no sé qué Ah, boda, Judy, Alfredo Y Mateo no le decía Alfredo Solo él le decía Larín Porque él podía nada más decir Larín Pero hoy que empezamos Todo de la boda Él empezó a decir Alfredo Y medio mencionaron la boda Y sería Judy, regalo a ti Regalo Y el hermano No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Entonces después le digo yo A mi hermanito ¿Qué pasó, Mateo? ¿Qué me ibas a dar? No, no, nada Mentira, ayúdeme Y él miren que me lo quería dar Así que miren que este regalo Y dice Felicidades, hija En tu nueva etapa Que Dios los bendiga En su nuevo hogar Les deseo lo mejor De tu madre Para los novios Así que vamos a ver Así que vamos a ver Qué es lo que trae este regalo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo creo que es el que está tratando Así de No, o sea que No lo quiero romper Yo he ido duriendo así Porque no quiero romperla Con la violenta Está intentando aquí Pero ¡Buenito! ¡Buenito! Ya conoce tus gustos Mira Qué bonita Qué bonita Qué bonita Y este es de otoño Ajá Muchas gracias Gracias Está bien bonito Gracias Es especial Me dio un poco de No sé No sé Me puse un momento emotivo Cuando vi que tu mamá Le sentí como Como que andaba triste Ella estaba triste y alegre Listo era algo No sé Pues si, la hija era mi mamá Mi papá estaba ahí presente Entonces sentían como que el sentimiento Mi hija se va Se va Entonces yo me sentía Porque si es Pobrecita Sí, pero miren Gracias, suegra Muchas gracias, mami Hoy vamos por los siguientes regalitos Los siguientes regalos, gente, son los sobres Que aquí los tenemos Ahorita los vamos a ir sacando y abriendo De verdad, muchas gracias Como les volvemos así, no había necesidad de ningún regalo Pero ustedes se tomaron el tiempo de darnos un regalo De verdad, lo valoramos mucho, gracias a todos Estos son todos los regalos que nos dieron en sobre Bueno, gente, y también Ya pasamos los regalos así Hoy vamos a mencionar a las personitas que nos dieron sobre Entonces, para que ellos también vayan Ustedes vayan viendo ahí lo que nos van dando Obviamente los sobres que no tengan nombre Pues no me van a poder decir el nombre Solo les vamos a agradecer Hay uno que no tiene nombre, pero yo los conozco Yo los conozco Yo sé quienes me lo dieron y me dijeron Toma, toma Y hicieron una broma Y gracias, para Voy a comenzar con eso que les digo Este es de rescate y pesca No tiene, no, no dice nada ¿De quién es? Este es de rescate y pesca Me lo dieron ahí Me dijeron de que ¡Un toquito! Y sale Neto y me dice ¡Una vaquita! Ahí quedó mi video Muchas gracias ahí No, pero de verdad Gracias por este detalle Se lo agradecemos mucho Gracias por tomarse el tiempo También de ir Porque los de Chantado También venían de lejos También Katy venía de lejos Soya venía de lejos Alecomeco Jim, Descalleja Ajá Tenía Cristina Como Douglas También venía de lejos De San Miguel Entonces nosotros les agradecemos A todos ustedes Porque se tomaron el tiempo De venir al evento Aunque les quedaba Porque nosotros viajamos A San Salvador O sea Lo tomamos como algo monótono Pero ellos casi no hacen Esos viajes largos Entonces nosotros para allá Tardaron como dos horas Y ya los carabones Venían Entonces de verdad ¡Fran también! ¡Ada! ¡Ada! Todos de verdad Gracias ahí por tomarse el tiempo De venir desde allá La Soledad también La Soledad Celinas Sí, viene de San Salvador Es obvio Los we Ajá Bueno, entonces Tenemos estos dos Que son ellos Y tenemos este otro Que dice que es de De Samuel Eduardo Los quiero mucho Este era el testigo Este era mi testigo Este era mi testigo Porque el testigo de la vida Era la muchacha Así que va Mencione otro a ustedes Gracias Eduardo De verdad Muchas gracias ahí también Por tomarse el tiempo Y ayudarme en la vuelta del testigo Muchas gracias Y por cierto A él cayó la liga Sí, el último a casarse Vaya, este es de Baby Mechi Y Jaimito dice Jaimito es el Mayer Ajá, hermano Gracias Gracias Baby Mechi Por cierto Y que no las llevas Pero ya no, solo para vos No, yo iba a decir Que llevo rockero No, su flower No, es que yo de Baby Mechi Es Anuel Ah, Anuel Sí, porque nada Con unos lentes ahí En la Guadaviera Vaya, este que tiene Que miren Es la carta de invitación Que le dimos O sea, le dimos una cajita Pero el papelito Que traía adentro Es de Oscar López Es el peloncito Que salió al final De mi video De los invitados Y llevaba a la niña Lo besa Ajá, gracias Oscar Te mando un beso En cada analguita En la derecha Y en la izquierda Vaya, quiero ver este Dice de Selena Molina Dice Muchos éxitos Los quiero Muchas gracias Gracias Selena Gracias por venir Porque sé que tu viaje Estuvo bastante largo Y llegaron súper noche Y se fueron por una calle Que es un tanto peligrosa Entonces iban muy noche Entonces gracias de verdad Muchas gracias Por tomarte el tiempo de venir Ajá Por aquí tenemos este otro Que es de Este no trae de quién No, no le pusieron Bueno, no sabemos De quién es este Pero muchas gracias Gracias Tenemos este otro Que es de Familia Suriano Larín Los esposos Felicidades Ellas son mis primas Lo que les dije Que te inyectan una sangre Y llevan el apellido Larín Gracias primas Muchas gracias Las queremos mucho a ella Las queremos mucho a ella La Ingrid La Lili La Deymi A Deymi Todas, todas las queremos mucho De verdad, gracias Tenemos este otro Que es de tía Marta De mi tía De mi tía De tía Marta Muchas gracias tía Marta Y a todos Gracias, gracias de verdad Por el apoyo Tenemos este de Victoria Magaña Para Alfredo y Judy Gracias Muchas gracias Ella fue la que Bueno, en sí en sí Ella es la que hace queso De las primas El queso y las quesadillas Ella es la que nos da quesadillas Que quesadillas más ricas Tenemos este de Dani Y Marisol Que ustedes vieron En el video de la Judy Que ellos fueron Los padrinos De el árbol Sí, ya se los vamos A mostrar por aquí Tenemos este otro Que es de Petrona Es de la mamá de Blanco Petrona Rodríguez Muchas gracias De verdad Por este detalle Se lo agradecemos demasiado Gracias por todo esto Tenemos este Que es Que lo ven Dice Cuando una pareja De pingüinos Se unen Lo hacen para toda la vida Ay, que bonita Miren De los pingüinitos Ve Súper bonito Lo traigo aquí Ay, lo hubieran puesto De quien era Estaba bien chivo Este voladito Dice Ahora permanecen La fe, la esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Corintios 1313 Felicidades Gracias No sabemos quién no dio ese Pero está chivo Porque es personalizado Sí, muchas gracias Están en los niños De Parmenio y familia Alfredo y su futura esposa Gracias Parmenio Parmenio Es mi hermano mayor De todos Tiene como Bueno, una posibilidad La veo a él Él es el mayor De todos Gracias hermano Sé que no pudiste asistir A la boda Pero pudo asistir Tu esposa Con los niños De verdad Muchas gracias Por el detalle Te lo agradecemos mucho Tenemos este otro Que no le pusieron tampoco No trae aquí tampoco Muchas gracias Bueno, ustedes se van a reconocer Los sobres Sí, muchas gracias Gracias, gracias Este miras Este miras Tiene nota Pero este creo que es de la data Ajá Sí, yo vi en el video De Soya Sí, este es de Soya Y la topeada Dice Esperamos que en esta nueva etapa De su vida Qué chiva la letra Ajá Gracias Soya Gracias Tati Yo vi cuando estaban En el video Diciendo Es que hay que ponle algo bonito Diciendo a Tati Ajá Yo lo vi ahí Uy como ahí metía Gracias de verdad También quiero agradecerle Al hijo de Soya Que ese loco Andaba bien contento A mí me llegó a abrazar Y me decía Que miraba los videos Yo le digo Que ese loco es un pan Bueno, para mí Porque es bien tranquilo Vaya, dice May Ah, pero no está en inglés Pero se lo voy a leer May Tejit Of Lauster Kinder And Low Tejit Low este amor Es lo único que puedo traducir Loco Tejit A Cris Martínez And Hostigier De Lilian Pereira Para los Nuevos Esposos Que el amor Inunde Sus corazones Dios le bendiga Muchas gracias Me costó leerlo Porque lo ha puesto En letra de cartas Entonces Muchas gracias Muchas gracias Ahí Nosotros agradecemos mucho Tenemos este Que igual no le pusieron Pero me imagino Que le trae Alguna cartita No, no trae cartita Nosotros sí que Muchísimas gracias Pero La persona La persona que lo dio Va a reconocer su sobre Así que Muchas gracias De Alexi Hernández Chocale Turisteando con los Hernández Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Se les quiere mucho Gracias de verdad Tenemos este otro Que es No traen papel No, no traen Bueno, pero igual Se lo van a reconocer ahí Ustedes van a saber De quién De qué persona es Muchas gracias De parte de familia Delgado De Camilo y Josué Le puso la fechita aquí De la hora Muchas gracias Muchas gracias Gracias Josué Gracias, gracias De tu tía Andrea Ay, mi tía Muchas gracias tía Vaya Tenemos acá Este que es de tu tío Mariano Ah, sí Es un tío También Muchas gracias tío Me dio un poco De no sé qué Cuando las tías de la Judy Y tu familia Me decían Bienvenida a la familia Pues ya sí Tienes que ser La familia Uno tiene que darle Como la bienvenida A la familia Si o no Para dar comida Alfredo El nombre Atilio Faltas No me ha dicho Bienvenida a la familia Yo no sé Dile Dile No, no Esperate Vos desde que Tengo conciencia Desde que tengo conciencia Decía yo que Llego parte De la familia De Judy Sí, porque miren En el colegio Este mentado Atilio Cuando empezó Casi todo Ahí empezó Judy me dijo Mi hermano Dice que le gustas Alfredo No es como Fue el que me dijiste Son mi cuñada Me dijo Todo el le mandé a decir Es poema Y por eso Me mandó Con Atilio Con Atilio Y me habló bastante Entonces Atilio me dijo Y ese día Me quedaba de la risa Y ese día Se fue con Cidón Para San Francisco Para tocar Sí o no Y yo estaba formándose Todo tembloroso Y le digo Y yo Ya le dijiste No, no lo he dicho Y yo Sudando mano Ahí no le había dicho nada Sí Vaya Tenemos este De Breitner Hernández Y Diana Arias Alfredo y Judy Muchas bendiciones Gracias Breitner Porque también Breitner Nos ayudó con las tomas Para hacer los shorts Y los tiktoks De lo mismo Y Y Ovi Gracias también A Ovi Porque nos ayudó De esa manera También Gracias Bienvenido a la familia Gracias Tenemos este de familia Cienfuegos Pineda Gracias De verdad Por el apoyo Gracias Aquí este sobre A familia Cienfuegos Pineda Muchas gracias De verdad Se le agradece mucho Tenemos por acá Este no le pusieron Pero igual Venga a reconocer Su sobrecito Muchas gracias Por este detalle Se lo agradecemos Demasiado Dios les bendiga A todos Tenemos Este trae papelito Dice De Liz Alfredo Y de la Liz Gracias Liz Muchas gracias Liz Gracias Gracias a ella A la tía Y a la Liz Por este detalle Se los agradecemos Mucho Tenemos este otro Que no le pusieron Tampoco Pero dice aquí Lo trae Lo trae Lo van a reconocer También Queremos agradecerle También por este detalle Muchas gracias De verdad Tenemos este de Mirna Escobar Los esposos Felicidades en su bola Que Dios los bendiga Muchas gracias Mirna Gracias Mirna Gracias Gracias Se le agradece mucho Bueno Este no le pusieron De que No Entonces muchas gracias De verdad Tenemos este que dice Blanca Cecilia Magaña Alfredo Larindes Muchas gracias Blanca Cecilia Magaña Gracias por estos detalles Se los agradecemos mucho A todos Que Dios se los multiplique Y se los bendiga Gracias de verdad Vaya gente Ahora terminamos ya Con la gente de los sobres Hoy les vamos a mostrar El último El último Primero vamos con el álbum Vamos a mostrar el álbum Y como el nombre de todos Y las firmitas Vaya gente Miren Este es el álbum Miren que hermoso está Con esta fotita Miren cuando Alfredo me pidió matrimonio Súper bonito Este nos dio Los padrinos Que son Dani Y la Marisol Roy Bus Sí Roy Bus Aquí miren Nosotros Nosotros lo tenemos que llenar La despedida de soltero Como que Tenemos que ir llenándolo Con fotos Y miren aquí están ya las Está bonito Sí está bien Bueno ya no vamos a tomar el tiempo Para leerlo Porque queremos leerlo Aquí están La firma de los invitados Miren Talento Todos son TNT ¿Qué? ¿Esta grande? Gabriel Mira este Gabriel Vaya aquí van las fotos grandes Mira mira Atilio Ahí vamos a meter las fotos Que nos tomaste Y las vamos a ir a imprimir Mira Sí pero yo quiero una foto Bien grande Vamos a ir pidiéndole como Precios a Atilio Aquí van las chiquitas Aquí ¿Así? Sí Ah pues todas las vamos a hacer Ah pues sí Ahí vamos a meter todas las Aquí vamos a meter todas las chiquititas Miren Para cuando nosotros Ay yo me metí Para nuestros hijos Para recordarnos Como ver No sé si como hasta baila Si una semana antes de Tu matrimonio En la siguiente te casaste Me imagino los hijos Cuando venga No Vamos a ver un video Cuando nuestro hijo ya tenga conciencia Le vamos a decir Mire cabrón Watch Miren Miren sus Miren quienes asistieron A mi despedida Sotero Observó Ve Ve Mire cabroncito Aquí la onda está De que va Miren Miren Quienes vinieron Miren Aquí pusimos la foto De nuevo Miren Miren Aquí están las fotos Ve Observó Miren 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 Como era su mamá Sí Aquí vamos a poner todas las fotos Con los invitados Que nos tomamos Porque nos tomamos Con todo Y te 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 Los invitados Que fueron como ¿Cuántas fotos? ¿Cuántas Dijiste? 600 Creo que dijiste 600 fotos Me volé 600 fotos De los invitados Gracias Gracias De verdad Ya les mostramos el álbum Así que ahorita Les vamos a mostrar El último regalo El último regalo Culpen Por el gran besorgen Que tenemos Pero miren Este enorme Regalote Pero super grande Vean No, no, no lo esperábamos Gente No gente Yo no me imaginaba Este regalo Incluso miren Ya estaba en la fiesta Y todo Ya dieron los regalos Yo nunca vi este regalo Nunca Yo vi cuando lo llevaba Yo no Y entonces Hasta que me dijeron Al final Yudia Viste ese regalo Que te dieron Que regalo Voy volteando A ver Esta gran caja A la par de los regalos Y yo le dije Que pensaba que era una refri Pero me viste Que grande Todos pensaban que era una refri Sí, que era una refri Pequeña Pero miren Es un regalo Y fue nada más Y nada menos que Soledad Y Miguel Su novio Se mueve Muchas gracias Soledad Yo no me imaginaba Estar regalos De parte de ustedes Y te agradezco bastante Por eso Esto nos va a funcionar Bastante Para que se bañen Nos vamos ahí Ay, no entiendo Dos pincuinos Para que se bañen Nos vamos ahí La otra cuestión Es que estábamos en eso De querer comprar Una lavadora Para allá Para Marsella Y mira que Nos debiste dejar El cabalito Y el número Esa verdad que es El número Palomítico De nuevo Es así El número ¿De qué? El nudo de vejiga El número Nos cayó Como a nivel Deberca Ah, sí, sí, sí Entonces Muchas gracias Soledad Te agradecemos mucho De verdad Gracias No tenemos más palabras Para Soledad y Miguel Muchas gracias De verdad Nos quedamos sin palabras Ajá Y muchas gracias Por haber asistido A la boda Ajá Gracias por venir Porque sé que Venir de lejos Venir de Marsella También Mira, no la vamos a abrir Ahorita Porque esto Nos vamos a pagar Un carro Porque nos queremos Llevar dos sillones De estos también Para nuestra casa De los que ya tengo Entonces nos vamos a llevar La lavadora Nos vamos a llevar Todos los regalos Entonces esto Lo vamos a ir a abrir allá Así que van a ver El video Donde lo veremos Sí, vamos a hacer un video Donde estamos sacando Todas las cositas Los trastes Y ordenemos todos Así que ahí Esperamos Para que vean Como es que queda Ya colocada La lavadora Y estamos pensando Yo me iba a ver Como la lavadora Está en la parte De la pila Porque ahí está La cosita Donde se conecta Que queremos poner Como algo Como un techito Para que no se vaya a sulear Y le vaya a caer agua La lavadora Bueno entonces Creo que vamos a ir Acerca a este video Queremos agradecerle A todos los invitados Gracias por los regalos Gracias por todo Gracias por el cariño Que nos tienen Gracias por asistir Gracias a los que manejaron Esas dos, tres horas Para llegar Nosotros con solo Su presencia Nos sentíamos súper feliz Con patentes de estar allí Así que Yo me alegre cuando iba llegando Cada hora Me sorprende Alex Muy puntual Llegó La cita era a las dos Que llegaran de las dos A las cuatro La web empezó a las cinco Y media Casi las seis Pero Alex estuvo De las un y veinte También tenía TNT Y todo Entonces iban juntos Estuvieron ahí Alex Ahí No, el padrino llegó A las dos cabales Pero Alex fue el primero Él y don Douglas Que venían de San Miguel Fueron los primeros Con Katy, Alex Don Douglas venía de San Miguel Claude Ajá Entonces todos ellos TNT De verdad Gracias por llegar Ayer Se les agradecemos mucho Sí, muchísimas gracias Estamos contentos Y felices Por nuestra boda Quiero decirles que En mi canal Voy a hacer un video Llamado La reseña de mi boda En la cual Le voy a agradecer A toda la gente Que fueron participes Tanto la decoradora El sonido Toda la gente Que le pagamos Hubo gente Que nos ayudó En cosas Pagando cosas Les vamos a agradecer En un video En sí para ustedes Vamos a dejar la página De como la La que hizo La que le pagamos Para las uñas De la Judy Vamos a dejar la página De ella La que hizo El maquillaje De la Judy También vamos a dejar La página de ella La que hizo El peinado Fácilmente en ese video Va a quedar Toda la información De todo lo que hicimos Contactos Y todo Para que ustedes Fácilmente Hagan eso Y también Miren Les queríamos mostrar Estos cuchillitos Yo creo que ya Se los habíamos mostrado Miren Pero nos dio La abuela ¿Qué? La abuela La vergonísima Puso el nombre Y la fecha Miren Ya los tengo lavaditos Ella se los mandó A la Liz Y la Liz nos hizo Entrega de las cositas Ahí está el nombre Miren Y también Ella fue la encargada De los De la liga Miren que Por allá La Yudi dice Que la liga que sobraba Le va a poner al hijo Y le está haciendo Otro comentario Que esa liga La tiene que poner La que sobra Porque veniendo Una se tira Y la otra Le queda ahí Que yo se la voy a quitar No, yo he visto ahí Que decían En la luna de miel Supuestamente Se quita la otra Y yo Pero ahí nadie Tiene que ver Y entonces La otra Pero a mi primer hija Se la voy a poner Y le voy a decir Mira, esta es una liga Porque en las cabecitas Él les pone así De vinchita Y miren que lo que me dijeron Y yo le di a Alfredo También que la que me quitó Y la bola Como la sacó toda enrollada Como que si era ahí Pero este no aguantaba Si ni bien había dicho Que iban a sacar la liga Y estaba debajo Si, estaba remetidona Y me lo metió Y la Yudi Y yo Y adentrando me duro Sí Entonces ahora sí Vamos a ir Te mando hasta acá Este video Queremos agradecerle Todo nuevamente Gracias por llegar Y todo Hasta acá Bueno, la Yudi lo termina Yo no sé que estoy haciendo Si ya quiero Mira, pues Se simula dos partes Entonces Alfredo Como que se equivoca Que piensa Que aún está en el video Así que mi barquibris Mi barquibris Ah, ah Hasta aquí Le vamos a ir dejando el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Videos!